Me encanta este parque por su tranquilidad, se respira aire puro, contemplar estos árboles y esas plantas tan hermosas que ahorita todas están... ¡Ah! ¡Ay, qué sed de una mujer aquí! ¡No es posible! Sí, ¿por qué no? Si es vía pública. Es territorio nuestro, de la Violeta, mío, y de todos los de Vendor que son iguales. Pues ya me estarás diciendo a ver si pagan impuesto por no usar la calle. ¡Se me va, se me va! No me voy a ningún grado, afeminado, mugroso, apestoso, bueno para nada. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Policía! ¡Policía, por favor, venga! Señor policía. ¿Qué tanto me chifla este mugroso, afeminado, que no me deja estar aquí en el parque como si fuera propiedad de él? ¡Fuera, puchi, fuera! Y yo puedo estar en este parque a la hora que me dé la gana. Fuera, 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 fuera. ¿Quién dijo? Que puedo estar aquí a la hora que me da la gana. Mira, Chuli, si no te gusta nuestro jardín, vete a otro lado. ¡Vámonos, Ramón! 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 ¡Gracias! A bailar el sonzonete muchachos, a bailar el sonzonete muchachos, este ritmo está de moda muchachos, vamos todos a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias!